El programa más lesárgico de la tele. Dentro de la densidad informativa de TN hay un extraño oasis de psicodelia. Red Despierto se emite a la madrugada y más que un programa, parece una juntada de amigos en el Zoom de un edificio. ¿Con qué tema nos vamos? ¡Qué calor! ¿Qué calor? ¿Cómo estás? ¡Obeo! ¿Qué gustó ese? Bueno. ¿De quién es? ¡Qué calor que te hizo! ¡Lucho, qué calor que te hizo! ¡Que le dante la mano! ¡Obeo! ¿Qué de Matías y José? El que toma vino en cartón. ¿Qué es lo que tiene la madrugada? ¿Por qué periodistas serios de repente dan rienda suelta a su infantilismo? 25 mil millones de pesos que el gobierno nacional le dará como aporte a la provincia de Buenos Aires. ¡Hay que correr ahora que no se puede correr! ¡Arriba! 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 Muy entusiasmado con esto que se viene, ¿eh? De los mismos creadores de Ciudadano Ilustre. ¡Pueyito Pío! ¡Pueyito Pío! ¡Pueyito Pío! Cada decisión que comunica el Barcelona se parece a una invitación para que Messi se vaya. ¿Es el marinero boxeador? ¡Pío, pío, pío! ¡Ah, bueno! Siempre es primavera, hay felicidad. Antes de dar noticias o repasar los eventos del día, prefieren traducir canciones en vivo y hacer imitaciones flojitas de papeles. No sé si alguna vez podría continuar sin eso. Sobredosis de azúcar de sandía, sobredosis de azúcar de sandía, sobredosis de azúcar de sandía, sobredosis de azúcar de sandía. El puntaje es un... Menos ocho. Menos ocho. Vos sos Helios, Franco. No, no, no. Sí. Sí, vos sos Helios. Vos sos Helios. Se abre la nabla... Esperá, que aparece la magia. ¡No! 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 ¡Fueyancia! Ojo que los espectadores no se quedan atrás. Ellos también reflejan lo loco del programa. Si no, miren a esta señora que trata como un perro a uno de los panelistas. Abre la boquita vos. Te abrí la boca. ¡Votí, votí, 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 votí! ¡Votí, votí, 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 votí! ¡Votí, votí, 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 votí! Ceci, te está haciendo mal que hasta las 5 de la mañana viendo redes. Sí, sí, tenés razón. Es como si el programa no fuese lo suficientemente lisérgico. Tienen algo que se llama... La Fiesta del Pase. ¿Cómo le va? Bienvenidos a la cuarta Fiesta del Pase. Las mamás de fortuna. No, Mariana, ese bebé, votí, por favor. Pobre Joséfina. ¡Votí, no, votí, no! Cada vez tiene menos juguete, Joséfina. Miro la hora. Una y pico. Y estas caderas se ponen re picaronas. Este fue nuestro resumen de un programa Buena Onda. De un horario y un canal extraño. Lucho, vos antes de entrar a laburar acá en algún momento, ¿se apiñaste con nosotros? ¿Y vos qué dijiste? ¿Quién hago estos pibes, no?